La compañía estadounidense Sprint firma acuerdo de telefonía con la estatal cubana Etexa. Reconocido economista cubano habla con Martín Noticias sobre situación económica en Cuba. El gobierno de Estados Unidos anuncia programa para capacitar a jóvenes cubanos. Preocupación de Washington por el tráfico de drogas a través de Venezuela. Y en los deportes, miles de fanáticos reciben en Kansas City a los campeones de la Serie Mundial de Grandes Ligas. Esto y mucho más aquí, en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martín. La empresa estadounidense Sprint brindará a sus clientes el servicio denominado Broming desde Cuba en el marco de la nueva política de la Casa Blanca hacia la isla. Para ello, Sprint llegó a un acuerdo con la estatal cubana Etexa. Pasamos ahora con Ricardo Quintana, quien tiene más sobre esta noticia. Adelante, Ricardo. Bueno, Alfredo, ¿qué significa esto? Si usted está en Cuba y tiene un teléfono conectado por Sprint, puede hacer llamadas al extranjero en lugar de alquilar un dispositivo a la compañía Etexa. No es la primera empresa que ofrece esta posibilidad. Los precios, bueno, se dicen que llegarán hasta los tres dólares por minuto. El anuncio es fruto del acuerdo firmado por Sprint y Etexa en la primera jornada de la Feria Internacional de La Habana. Para mí, este es un paso muy importante que ojalá dé para que otras empresas nos sigan y hagan lo mismo. Un comunicado de Sprint refiere que el roaming es parte de su estrategia de crecimiento que ha impulsado ya en Canadá y varios países de América Latina. Para Sprint también es un beneficio porque hay una competencia por tener usuarios en los Estados Unidos. Y Verizon es otro carrier que también brinda servicios de roaming desde Cuba. Lo único que no lo hace es a través de sus facilidades directas. Ramón, que participó en el proyecto que creó Etexa en la primera mitad de los años 90 en Cuba, asegura que el mayor beneficio para la empresa cubana es la liquidez. Dinero es lo que gana Etexa. ¿Por qué? Porque estas llamadas van a ser cobradas a un precio alrededor de tres dólares por minuto y por lo tanto los ingresos de Etexa van a ser mayores, producto de que estos turistas van a poder llamar con mucha más facilidad a los Estados Unidos. Por la parte cubana, firmó Hilda Arias, directora central de servicios móviles de Etexa, quien explicó que los servicios comenzarán una vez se hayan concluido las pruebas técnicas y resuelto detalles de la operación financiera. Hay cosas que se podrían hacer en Washington, estamos mirando las opciones y vamos a hacer una voz para el cambio en última instancia para el fin del embargo. Pero eso no va a cambiar mañana, va a tomar tiempo. En septiembre último, las partes habían firmado un convenio para la interconexión directa a través del cable submarino de fibra óptica que sale desde Venezuela e ingresa a Cuba por la zona de Siboney, Santiago de Cuba. El cable de fibra óptica es un excelente medio de transmisión comparado con los satélites desde el punto de vista de costo, desde todo punto de vista y de calidad es mucho mejor. Supongamos entonces que la llamada se origina desde Varadero. Va del teléfono del turista a la red celular cubana que reconoce a ese usuario como un usuario de roaming y al reconocerlo lo entrega a la red que conecta con el cable submarino para podérselo entregar a Spring en Venezuela. La señal entonces viaja desde Venezuela hasta el territorio de Estados Unidos, en este caso Miami. Sin embargo, el acuerdo no significa que Spring vaya a ofrecer un servicio directo al pueblo cubano. No, esto no tiene nada que ver con los cubanos de primera mano. Esto no va a empoderar al pueblo cubano. Ramón recordó que la también americana Verizon ofrece roaming desde Cuba desde septiembre, pero su convenio es con la operadora británica Vodafone. De acuerdo a Spring, el roaming en Cuba será beneficioso para los clientes que vayan a trabajar, estudiar o en visitas familiares. En la isla, más adelante, indica en su comunicado, se darán más detalles sobre cuándo comenzará a operar este servicio y su costo. Karen. Gracias, Ricardo. Y desde que Washington y La Habana anunciaron el restablecimiento de relaciones, Cuba se volvió el centro de atención para numerosos medios de comunicación. Muchos de ellos ven a Cuba como un país de Cadillacs antiguos, tabacos y playas paradisíacas. Mientras, el medio de comunicación Vox dedica su atención a otra realidad dentro de la isla. Grisel González tiene el reportaje. Este cubano es ingeniero de profesión, pero trabaja como taxista. El día que me iba a dar 70. Como taxista, gana más que como ingeniero o más que un doctor que recibe de salario alrededor de 40 CUC al mes. Esa es la realidad que encontró y que presenta el medio de comunicación norteamericano Vox, ilustrando una Cuba muy diferente a la que otros presentan. Una Cuba más allá de los carros antiguos, tabacos o el folclor de la cultura cubana. Vox ve una Cuba cuya economía, desde la caída del bloque soviético, va en decadencia, donde el subsidio alimenticio del Estado al pueblo cada día es menor. Las tiendas están prácticamente vacías. Los empleados pasan el día esperando, esperando y esperando. Vox entrevista a una cubana que le muestra las tarjetas de racionamiento que guarda como reliquias. Compara que desde el año 1992 hasta el actual, han disminuido la variedad y también la cantidad de los productos. El aceite que es menos cantidad, los granos que son menos, el azúcar que es menos, ni hay jabón de baño ni de lavar. Vox se adentró en la realidad cubana, donde un ingeniero gana más trabajando en una paladar, donde contadores como estos dos jóvenes hacen más dinero como choferes de bicitaxis. Y esta enfermera hace años que no trabaja en un hospital. En la empresa estatal, el salario promedio de un cubano es de 20 CUC al mes. El reto es conseguir dinero extra, porque con 20 CUC no alcanza para comer el mes entero. Grisel González, Martín Noticias. Un programa de ayuda del gobierno de los Estados Unidos capacitaría hasta 15 jóvenes emprendedores cubanos, quienes tomarían cursos como becarios para el próximo año 2016. Se trata de una iniciativa para jóvenes líderes de las Américas, incluyendo Cuba, que les permitiría entrenarse de cinco a seis semanas como anfitriones estadounidenses. El Departamento de Estado está aceptando candidaturas de entidades dispuestas a ejecutar este programa financiado con cinco millones de dólares. Luego, los anfitriones, generalmente miembros de empresas u organizaciones no gubernamentales del ramo correspondiente, viajarían a los países de origen de sus becarios para continuar ayudándolos. Entre los requisitos, los jóvenes deben tener de 21 a 35 años de edad, con una trayectoria demostrada de al menos dos años de experiencia reciente o actual en empresas emergentes, ya sean con fines de lucro o con propósitos sociales. Deben ser capaces de hablar y escribir inglés a nivel laboral y presentar un plan de negocios con datos sobre inversiones recientes, número de empleados, impacto social, etc., así como su compromiso con el desarrollo y una dirección de una empresa viable. El académico y economista cubano Jorge Salazar Carrillo publicó un libro que sirve como crítica del desarrollo de la economía cubana bajo el régimen comunista de los hermanos Castro. Roxana Romero, Amplía. El profesor titular de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Salazar Carrillo, destacó en su más reciente publicación titulada que la única manera de superar el colapso de la situación económica en la isla es con el fin del estatismo, con la privatización y con una inversión multimillonaria. Tiene que haber un cambio en el régimen económico de Cuba y eso no existe porque Cuba ni siquiera ha firmado el acuerdo de las Naciones Unidas que los cubanos propusieron en el año 45, fueron los cubanos con Eleanor Roosevelt que lo propusieron para el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales en Cuba. El libro es un estudio crítico del desarrollo de la economía cubana bajo el régimen castrista tras el triunfo de la revolución en 1959. Incluye estadísticas para demostrar que, de haberse mantenido en Cuba un sistema de economía de mercado dentro de un estado de derecho, la isla estaría hoy al nivel promedio de Estados Unidos. El académico aprovechó la oportunidad para puntualizar que Washington no es culpable por el desastre económico que vive la isla caribeña. El verdadero embargo cubano es el embargo interno entre el gobierno de Cuba, especialmente los funcionarios más cercanos a la casta de los Castro, al resto del pueblo de Cuba que prácticamente ya no tiene una libreta, prácticamente no hay educación que se pueda considerar básica en Cuba, crisis educacional, la crisis hospitalaria y la crisis de la salud extraordinaria. Pero el desastre económico que ahoga hoy a Cuba afirmó no debe ocultar la enorme capacidad que Cuba desplegó antes del triunfo de la revolución, cuando su producto interno bruto superaba al de Europa y se equiparaba al de los estados sureños de Estados Unidos. Roxana Romero, Martín Noticias. Una sala de video, uno de los pocos centros de entretenimiento en el barrio Caonao, en Cienfuegos, fue cerrada. La razón, la famosa recopilación de videos que entra a la isla a través del paquete semanal. El siguiente es un reportaje de Salvador Blanco con la colaboración de Palenque Visión. Eso lleva como cuatro años de rabia. Normalmente todo tiene un porqué, pero en el caso de Cuba pocas veces se tiene un porqué. Sin embargo, esta vez se encontró un porqué. Este es el caso de la sala de video abandonada del barrio Caonao en la ciudad de Cienfuegos. Un buen día. Vinieron una mañana ahí con un carro y sacaron todos los muebles. Estaba ahí enfrente y yo dije, bueno, hay un movimiento, se llevaron todos los muebles, pan, lo montaron en un carro grande y se lo llevaron. Según informes de Palenque Visión, la sala de video era el único lugar de esparcimiento del barrio. La juventud no tiene más opciones y la falta de la sala ha generado otros problemas. No han hecho más nada. Aquí la juventud lo que está es acabando porque no tienen donde perderle el tiempo libre, donde disfrutarlo, porque uno es viejo, pero bueno, uno disfrutó su tiempo libre y aquí ellos lo que hacen es emborracharse, tirar piedras, bajarse. Aquí no hay nada, hay música que ponen aquí. Si empiezan a tomar, bajas a mí. El equipo de filmaciones encontró a la ex administradora del centro, Olga Marlene Moya. La sala de video dejó de asistir público dado la cantidad de DVDs que entró a Cuba y de video y resulta ser que empezó a mermar la entrada de público y cuando pasamos de la batalla, diría que era de la juventud, las salas de video pasaron a la empresa cine. La cerraron, le terminaron de cerrarla porque no era rentable. También la televisión cubana cada vez tiene menos audiencia debido a la entrada del famoso paquete semanal que entra a la isla a través de DVDs y memorias portátiles con una variada programación de Estados Unidos en español. Salvador Blanco, Martín Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver, continúa aumentando el tráfico de drogas a través de Venezuela. Y también crece el tono del enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Esto y más al volver en Antena Live tu conexión al mundo. En Venezuela, el gobierno ha implementado una política para obligar a los comerciantes a bajar los precios de la mercancía. En muchos casos, con descuentos que no permiten obtener ganancia alguna. El sector más afectado denuncia que la medida tiene un fin electoral. Desde Caracas, nuestro corresponsal Gustavo Gómez Morón nos informa. En los principales centros comerciales de Caracas comenzaron las visitas de los fiscales de la Superintendencia de Precios Justos, órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República. Los funcionarios verifican que se esté aplicando el marcaje de precio máximo impuesto por el gobierno y obligan a los locales comerciales a bajar los costos de los productos desde un 30 hasta un 50%. Para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, estas fiscalizaciones violan los derechos de propiedad de los empresarios y el libre mercado. Desde la Cámara de Comercio lamentamos mucho que esa sea la situación y que el gobierno utilice de nuevo a la economía dentro de una estrategia populista de rendimientos decrecientes. Si bien es cierto, ellos pudieron a través del Dacaso revertir una mala situación, pues fue la última vez porque el segundo Dacaso no es posible. En opinión de Maldonado, las fiscalizaciones no buscan proteger a los consumidores, son medidas para sacar provecho político. Además, se anuncian faltando poco más de un mes para las elecciones parlamentarias de diciembre. Así como pasó en noviembre del año 2013, cuando Nicolás Maduro ordenó vaciar los anaqueles de la cadena privada de electrodomésticos DACA, faltando semanas para las elecciones de alcaldes y gobernadores. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles. El sector comercio rechaza que se utilice nuevamente a la iniciativa privada para subir en las encuestas. Y lo que está haciendo es obligando al remate de los inventarios en el último trimestre, pensando que eso le va a favorecer electoralmente. El 85% de la humanidad sueña con tener su negocio propio. Es creo que un absurdo ir en contra del sueño de la humanidad, sobre todo cuando ese sueño es el único que va de la mano con el progreso y el bienestar. Para el sector no se puede obligar a los comerciantes a seguir vendiendo sin obtener ganancia alguna, mucho menos si tienen que comprar los productos a precio del dólar negro, debido a que el Estado no les permite acceder a la divisa preferencial. El único que tiene el monopolio del otorgamiento de divisas en Venezuela es el Estado. Lo tiene como monopolio. Si el Estado no otorga divisas, simplemente Venezuela no puede transar con el mundo. Conce Comercio estima que muchos propietarios han sido obligados a vender la mercancía hasta cuatro veces por debajo del precio, una situación que aseguran provocará el cierre de muchos establecimientos. No en vano, Venezuela podría cerrar este año con una caída de su producto interno bruto de hasta ocho puntos. Desde Caracas, Gustavo Gómez Morón, Martín Noticias. Estados Unidos ve con mucha preocupación que el narcotráfico utilice a Venezuela como la ruta más eficiente para el tráfico de drogas en el continente americano. Alejandro Marcano tiene esta información. En los últimos años, el tráfico de drogas a través de Venezuela ha crecido de manera explosiva, según declaró al diario El Tiempo, el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos William Brownfield en su más reciente visita a Colombia, una noticia que no sorprende a muchos críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos un aparato al servicio del narcotráfico. Tenemos un Estado al servicio del narcotráfico. Este libro lo lancé... El autor del libro El narco rescatado del infierno, un ex narcotraficante entrevistado por Televisión Martí, coincide con Brownfield, funcionario estadounidense quien asegura que más de la mitad del producto ilícito en Colombia pasa y es negociado supuestamente, según el ex narcotraficante, el J. Cardona por altos militares de Venezuela encabezados por Diosdado Cabello. Si los venezolanos no se amarran con todo el respeto los testículos y todos en una verdadera guerra contra este mafioso gobierno, tienen que tumbarlo como sea. Ármense, aunque sea con palos y machetes, pero túmbenlo. Para Johan Peña, excomisario de la Policía Política Venezolana, Sevin, antiguamente llamada de ICIP, en la que ejerció la dirección contra el narcotráfico, lo más preocupante es que Venezuela incluso está sirviendo de base para decenas de laboratorios que procesan la droga. También tenemos información de que también está en el emplazamiento de laboratorios dentro del territorio venezolano y esto comprometería mucho más al régimen de Venezuela en el tráfico de drogas a nivel internacional. No deja de ser motivo de preocupación para muchas ONG de venezolanos, la razón que argumenta William Brownfield al asegurar que los narcotraficantes han decidido que la ruta de Venezuela resulta la más económica y eficiente para ellos. El hecho de que el presidente de la asamblea nacional que viene del estamento militar y liera el cartel de los solos, un cartel conformado por militares del alto mando, ha convertido a Venezuela en una plataforma para traficar con drogas y es por eso que es la ruta más segura y la más económica tal como lo dice Brownfield. Según el más reciente reporte de la Organización de Naciones Unidas, Colombia produjo en el año 2014 52% más de cocaína que el 2013. Según Brownfield, la mayoría de esa droga salió por Venezuela. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias. El tono del enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y el chino subió luego de que un barco de la Fuerza Naval de Estados Unidos ingresara en las que China considera como sus aguas territoriales alrededor de la isla artificial que construyó en el mar meridional. Sin embargo, para la comunidad internacional se trata de aguas internacionales. Angélica Herrera tiene los detalles. En medio de una escalada de tensión entre Washington y Beijing, el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, Harry Harris, pidió a China que aumente la cooperación militar pese a sus reclamos de soberanía en áreas del Pacífico. Entonces, donde haya áreas de desacuerdo, nuestro deseo es profundizar la cooperación para manejar nuestras diferencias. Harris se reunió con dos generales del Ejército de Liberación Popular en Beijing después de que China calificara como una incursión ilegal el envío de un barco de guerra estadounidense a las aguas disputadas del mar de China meridional. Estamos firmes en nuestra determinación y voluntad de salvaguardar nuestra soberanía y derechos marítimos. Washington insiste en que seguirá navegando en cualquier lugar autorizado por el derecho internacional, lo cual, en su opinión, incluye la zona dentro de las 12 millas náuticas de las islas artificiales chinas en el mar meridional que Beijing reclama como su territorio. Esta reunión es uno de los muchos ejemplos en los que creo que hemos progresado en la ampliación de la cooperación entre nuestras naciones y entre nuestros militares. Pero lejos de querer cooperar, China advirtió a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores que responderá con firmeza a lo que llamó una provocación. A pesar de la Gran Vía Marítima Internacional, el buque estadounidense se desvió a las aguas cerca de las islas chinas para mostrar su fuerza bajo pretexto de defender la libre navegación, lo que es una provocación descarada. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Un nuevo avión chino fue presentado oficialmente en Shanghai, se llamará C919 y tendrá una capacidad para 158 pasajeros. Según la agencia de prensa Reuters, competirá con el mercado, con el Boeing americano y también con el Airbus francés. Desfila como si fuera una modelo en una pasarela. Es la presentación oficial en Shanghai a bombo y platillo del avión chino que competirá con Boeing y Airbus. En el mercado más goloso de la aviación comercial, entra con fuerza el gigante asiático. El reactor bautizado como C919 tiene una autonomía de 5.555 kilómetros y capacidad para 158 pasajeros. El avión ha sido diseñado y ensamblado íntegramente en China. El C919 cuenta con 517 pedidos, casi todos chinos, pero también hay encargos de una aerolínea tailandesa, alemana e incluso Ryanair. Se ha mostrado interesado en adquirir el avión. Está previsto que el vuelo inaugural del C919 sea en el tercer trimestre del 2016, es decir, con un año de retraso según lo previsto. Bueno amigos, así termina esta edición de Antenolive. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web, martinoticias.com. Muchísimas gracias. Hasta mañana.